Peppa, soy Peppa la cerdita, este cerdito es mi hermanito George, ella es mamá cerdita, y él es papá cerdito. Peppa, vamos a saltar. Es un hermoso día soleado, el señor y la señora canguro han venido de visita. Hola, buen día señor cerdito, nos conocimos en el aeropuerto, ¿lo recuerda? Fue hace algún tiempo, dijo que podíamos visitarlo cuando quisiéramos. ¿Eso dije? Sí, desde la última vez que nos vimos tuvimos a Kylie y a Joey, saluden niños. Hola, soy Kylie canguro. Soy Peppa cerdita. Y él es mi hermanito George. Él es mi hermano menor Joey. Joey vive en la bolsa de mamá canguro. Esto de viajar da mucha sed. ¿Quieren algo de beber? Sí, por favor. Limonada, mi favorita. Eso es muy amable. Tengan, siéntense. ¿Tienen hambre? Yo siempre tengo hambre. No se preocupen, haré el almuerzo. El señor canguro va a cocinar el almuerzo en el asador. ¿Alguien quiere mazorca de maíz? Gracias. Deberíamos hacerlo en nuestra casa. Un momento. Esta es nuestra casa. Vamos, Kylie. Vamos a jugar en el jardín. Podemos jugar a mi juego favorito. Saltar y saltar en los charcos de lodo. A mí también me gusta saltar. Primero, hay que encontrar un charco. ¡Oh! Parece que no hay charcos de lodo. La tierra está muy seca para que haya charcos de lodo. Ojalá que lloviera. Espero que no llueva. Nos encanta la lluvia. No llueve mucho en nuestra casa. Bueno, si quieren que llueva en este país, hagan un asado. Aún así podemos saltar. George es muy bueno saltando. Pero yo soy la mejor. Mira esto. Así es como se hace. Ahora tú hazlo, Kylie. Bueno. Los canguros pueden saltar muy alto. ¡Guau! Aquí está Rebeca, conejo. Hola, Rebeca. Te presento a mi amiga Kylie. Hola, Kylie. ¿A qué están jugando? Estamos saltando. Los conejos son los mejores saltando. Mira esto. Bien hecho, Rebeca. Pero no eres tan buena como mi amiga Kylie. ¡Vamos! ¡Haz un salto! No quiero presumir. Hazlo, Kylie. Bueno. ¡Qué alto! Kylie Canguro es la mejor saltando. Aquí está Pedro Pony. ¡Hola a todos! ¡Hola, Pedro! Ella es mi amiga Kylie Canguro. Es mi amiga. ¡Puede saltar más alto que nadie! Nadie puede saltar más alto que yo. ¡Ni mi saltador súper especial! ¡Muéstrale, Kylie! Pero yo digo que Pedro lo hizo muy bien. ¡Hazlo! Bueno. ¡Guau! Kylie Canguro es la mejor saltando. Yo puedo saltar más alto, pero estoy un poco cansado. ¡Cielos! ¿Qué fue eso? Está lloviendo. Como dije, si quieren que llueva, hagan un asado. Me temo que tendremos que entrar a la casa. ¿Qué? ¿Y perdernos de la lluvia? ¡Toma! El señor Canguro tiene una pequeña sombrilla para cubrir a todos de la lluvia. La comida está lista. ¿Quién tiene hambre? ¡Yo! ¡Yo! ¡Qué sabroso! A Peppa le gusta la mazorca de maíz. A todos les gusta la mazorca de maíz. Miren, dejó de llover. La lluvia hace que todo sea verde y fresco. Y mojado. Y lodoso. Así es como saltas en charcos de lodo. ¡Guau! ¡Se ve divertido! Estoy la mejor saltando. Pero mi amiga Peppa es la mejor de todos saltando en charcos de lodo. ¡Peppa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡Pedro llega tarde! El grupo de Peppa va a hacer un viaje al museo. ¡Ay, no! Pedro Pony no está aquí. Apuesto a que sigue en su cama y en pijama. Pedro está dormido en su cama. A Pedro le gusta dormir. ¡Pedro! ¡Despierta! ¡Llegarás tarde al viaje escolar! Bueno, mamá. ¡Vamos, Pedro! ¿No quieres que te deje el autobús? El autobús sigue esperando a Pedro Pony. Ya no podemos esperar más. Están a punto de cerrar el museo. Bueno, vámonos. No hay nadie aquí. Quizá llegamos temprano. No, Pedro. Nos dejó el autobús. Oh. ¡Vamos! ¡Hay que alcanzarlos! Pedro siempre llega tarde. ¡Mira! ¡Nos persigue un carro! ¡Oh! ¡Hola, señora Pony! ¡Paren el autobús! ¡Pedro está aquí! Lo siento, señora Gacela. Me quedé dormido. ¡Ay, Pedro! ¡Sí que te gusta dormir! ¡Oh! ¡Sí, señora Gacela! ¡Al museo! ¡Nada puede detenernos! ¡Ah! Señora Gacela, tengo que ir al baño. ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Yo también! ¡Es el taller de Gran Perro! ¿Qué necesita? ¿Gasolina o diésel? El baño, por favor. ¿Estás segura que no quiere combustible? No. No hemos ido a ningún lado aún. Bien. Siguiente parada. El museo. Eh, ¿dónde está Pedro? Bombas de combustible. ¡Qué interesante! ¡Vámonos, Pedro! ¡Adiós! Espero que lleguemos al museo antes de que lo cierren. Aquí está el museo. El señor Liebre está a punto de cerrar. Hola, señor Liebre. Quisiéramos ver el museo, por favor. Estábamos cerrando, pero creo que puedo darles un recorrido rápido. Esta es la sala del rey y la reina lleno de cosas viejas. ¡Oh! Mmm, qué interesante. Aquí hay dinosaurios gigantes muy bonitos. ¡Ah! ¡Asombroso! Cohetes espaciales y otras cosas. ¡Guau! Y detrás de esa puerta está el lugar más maravilloso de todos. Es el mundo fantástico en el que viven. ¡Oh! Gracias, señor Liebre. Fue un placer. Adiós. Bien. Hora de irnos, niños. ¿Dónde está Pedro? ¡Oh, Pedro! ¡Un molusco! ¡Qué interesante! ¡Vámonos, Pedro! ¡O te dejará el autobús! ¿A dónde fueron todos? El autobús se fue. No te preocupes. La señorita Liebre se dará cuenta que nos dejó. ¡Bom, bim, bú! ¡Bim, bong, bing! ¡Bim, bong, bim, bim, bong, 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 bong! Ahora todos. ¡Bom, bing, bong! Nadie se ha dado cuenta que dejaron a la señora Gacela y a Pedro Pony. ¡Ay! ¿Los dejó el autobús? Señor Liebre, soy una maestra. Necesito su carro. ¡Vamos, Pedro! Tomaremos un atajo. ¡Hola, patos! La señora Gacela y Pedro llegaron al grupo de juegos. ¿Dónde está el autobús? Quizá llegamos temprano. Sí, Pedro. ¡Esta vez llegaste temprano! ¡Guau! ¡Pedro llegó temprano! Sí. Y ustedes, tarde, tortugas. A Pedro le gusta llegar temprano. A todos les gusta llegar temprano. ¡Pepa! Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Pepa! ¡El capitán! Peppa y sus amigos juegan en la casa de Dan y perro. Soy el capitán del barco, navegando por el océano. ¡Nosotros somos piratas, rayos y centellas! ¡Arr! ¡Es el correo! Llegó el cartero, el señor Zebra. Hola, mamá perro. Tengo una postal para usted. Gracias, señor Zebra. Adiós. ¿De quién es esa postal, mami? Es del capitán perro. ¡Papá! Terminó su viaje en barco alrededor del mundo y viene a casa. ¡Oh! ¡Qué emocionante! Me pregunto cuándo regresará. ¡Ajoy, señor Zebra! Hola, capitán perro. ¡Hola! ¡Papi! ¡Dani! ¡Papi! ¡Dani! ¡Papi! El capitán perro llegó a casa desde el mar. ¿Mi capitán perro? Mamá perro, querida mía. ¿Y cuánto tiempo estarás en casa, papi? ¡Para siempre! He decidido que mis días de viajar terminaron. He viajado por el mundo e hice una fortuna. ¡Uh! Y luego la perdí. ¡Aww! ¡Y la volví a ganar! ¡Hurrá! ¡Ah! Me encanta viajar, pero hay algo que extraño mucho. Cuando no estoy. ¿Qué, papá? ¡A mi familia, por supuesto! Así que colgaré mi sombrero de capitán para siempre. Déjenme contarles sobre mis viajes. Me fui por un año y un día, navegando por el mundo. ¿Por todo el mundo? Sí. ¿Qué hice hasta abajo? ¿Te caíste? No. Me agarré muy bien. ¡Guau! ¡Qué gran aventura! Lo fue. Y traje regalos para todos. ¡Oh! ¡Regalos! Aquí hay un tambor para Dani de una jungla muy lejana. Gracias, papá. ¡Muy bien, Dani! ¡Puedo pegarle más fuerte! ¡Creo que eso es suficiente por ahora! Y para todos tus amigos, caracolas de una isla desierta. ¡Oh! Si se las ponen en el oído, pueden escuchar el mar. Sí. Oigo la orilla del mar. Y para mi querida mamá perro, un cofre de joyas doradas. ¡Oh! ¡Qué lindo! Esto me será muy útil. ¡Ah! ¡Qué bueno es estar en casa! Es muy temprano. Y el Capitán Perro ya se despertó. Papá, ¿qué estás haciendo? Revisando el viento, Dani. ¿Por qué? Los navegantes siempre revisan el viento antes de zarpar. Pero, papá, ya no eres un navegante. Oh, sí. Eso fue lo que dije, ¿verdad? ¿Extrañas el océano, papá? No, no, no extraño el océano. Pero extraño mi bote. Tengo un bote que el abuelo perro hizo para mí, papá. ¡Ajá! Es una copia exacta de mi bote. Podemos llevarlo a navegar. ¡Eso suena divertido! Peppa y sus amigos están en el estanque de patos. ¡Ajoy, tripulantes! ¿Hay espacio para otro bote en estos amplios mares? Sí. ¡Excelente! Dani, nuestro bote necesita un capitán. No se navega solo. Papá, ¿te gustaría ser el capitán de mi bote? Estaría encantado, Dani. Si tú eres mi primer oficial. Sí, por favor. ¡Lanza el bote! A la orden, capitán. El viento viene del sudeste. Las aguas están en calma. Mi última aventura fue navegando alrededor del mundo. Ahora, mi próxima aventura será navegar por un estanque de patos. Al capitán perro le gusta navegar por estanques de patos. A todos les gusta navegar por estanques de patos. ¡Lanza el bote! ¡Lanza el bote! ¡Lanza el bote! ¡Lanza el bote! ¡Lanza el bote!